La puerta al final está aquí No voy a dejar que nadie pase Miren la tarada Vamos a hacer eso en el mapa house Vamos al tercer piso ¿Por qué está la televisión? Y encima está Algo privado Bueno Por si no me ven aquí estoy Por abajo ¿Por qué es que por abajo? Un momento, abajo sí que se abre Que yo... Ah, no, es arriba Vamos a subir Ya lo acabé con uno Soy un monco Así que solo voy a... No puede ser ni una trampa Eso te pasa por vos Pero qué grosera la puerca Soy una gacela Se cree mucho Pinche pepupi Gorda y estúpida Es una droga Droga Eita Tengo la llave Ah, pinches maderas que tengo Hiciste demasiado ruido Hasta que sangre te voy a dar Estúpido Pobre el que... Voy a subir arriba El martillo Y el código que está abajo Me voy a ir sin bat Se tiró por... Desde el tercer beso Eso estuvo doloroso Sí que estuvo muy doloroso, eh Tengo muchas va Deja tu Lex y no quieres morir Así como yo quita la televisión Por favor Vas a el glitch Trut Uy Tengo que pagar No puede ser Y mi bot Ni modo Ya se escapa el policía Con su suerte Es un ex Deja de toda su...